Olimpiadas barriales inclusivas, fiesta de disfraces, con diferentes temáticas los ocho equipos participaron de la divertida y original jornada en familia. Batalla de Zumba versus Funcional Rhythmics, con gran convocatoria se realizó en el predio de las aguas danzantes a cargo de los profesores Lucas Pérez y Jorge Barrios. Palpalá Activa, en el marco del Palpalá modo verano, se llevó a cabo la noche de pizzas y noche de cervezas. Numerosos comercios participaron del programa con promociones y descuentos. Más obras en la ciudad. Estuve recorriendo recién el Paseo de los Artesanos, ya está la primera etapa y ya hoy también le hemos dado las indicaciones para que inicie la segunda etapa. Son obras integrales, porque tienen que ver con toda una diagramación de toda la ciudad y se trabaja íntegramente, porque también se trabaja justo dentro de lo que es el Balneario en 23, viendo cómo está avanzando y cómo lo vamos a poner en funcionamiento. Corsos 2019. A partir de hoy inscriben a comparsas. Interesados deben retirar el formulario en la Casa de la Cultura o descargarlo a través de la página oficial del municipio www.palpalá.gov.ar Tributos para mi barrio. Mañana en Barrio Sarmiento. La caja móvil brindará sus servicios en el Zoom de dicho sector de 17 a 20 horas para que los vecinos puedan realizar el pago de los impuestos municipales.